Bueno y continuamos y ya tenemos un ganador, arroba Luisana1bastidas, es la persona que se ganó pues este fabuloso libro de madres a hijas, el equipo de producción se va a poner en contacto contigo, arroba Luisana1bastidas, te felicito por eso. Bueno, cuéntame entonces Cristina, cuando ya estamos en este punto, en donde a los niños les encanta una maquinita, les encanta el televisor, porque tienen tantas cosas, iPad 10, Nintendo, Xbox, ¿cómo hacemos entonces para recuperar lo que es el núcleo familiar? Mira, primero no hay que tenerle miedo a los hijos, porque esta es una época que se caracteriza por, bueno no le voy a decir nada al nene, no sea cosa que se enoje, acá en Estados Unidos hubo un chico que pidió al juez cambiar de padres, ponerles el no, ponerles el límite, decirles no, ¿por qué? Porque mamá o papá lo están diciendo, estas son las reglas de la casa, cuando tú crezcas vas a poder poner tus propias reglas, entonces cuando el niño se siente contenido, que en el fondo es lo que busca el niño y el adolescente, va a empezar, después de protestar mucho, va a empezar a funcionar un poco mejor. Acompañado esto de un gran diálogo, por ejemplo, si yo llego muy cansado, porque bueno, trabajé todo el día, no me saco los zapatos y me voy a ver televisión, lo que voy a hacer es, llego, pongo una mesa con un juguito, unas galletas, no es necesario si no se puede comer una comida diaria, que sería lo ideal toda la familia, y reunirse, sentarlo y decirle, bueno, quiero charlar con vos y contarte cómo fue mi día, y contarle cosas lindas del día, para que él al principio se va a sentir ajeno, a esta situación, pero después le va a gustar, inclusive yo lo consejo hacer con los niños pequeños, porque el niño es cierto que no entiende las palabras, pero intuye tus ganas de estar con él, tus ganas de comunicarse, y te lo agradece, ¿por qué? porque se va fortaleciendo por dentro, y nosotros tenemos que hacer justamente que se fortalezca el corazón, la psiquis, todo lo que constituye, digamos, el desarrollo del niño, tiene que estar fuerte, y es a través del diálogo y la presencia constante. Comer es muy importante, si pueden, una vez al día sería ideal, si no una vez por semana, todos juntos, sin celulares, sin computadoras, ¿por qué? porque cuando el niño te mira a los ojos, y se lleva el alimento a la boca, lleva también el alimento tuyo a su organismo psicológico, tu imagen, tu voz, es el alimento del niño, que lo va, que lo necesita, así como necesita el calcio, los aminoácidos, las sustancias básicas del organismo para crecer, necesita eso. Lo importante importantísimo, Cristina, es no creer, o sea, ahorita somos super mamás, y super mamás, y estamos orgullosas, y los decimos, y los colocamos en Instagram, y la capa, y la S, y la M, super mamás, somos super mamás, ya solamente por el el hecho de poder, de poder ser madres, pero no queramos, no queramos acaparar todo, porque lo que realmente van a sufrir son nuestros hijos, hay que poner en una balanza, como tú dices, y tienes toda la razón. Es decir, de hecho los hijos están sufriendo, lo que pasa que el feminismo que nos dio muchas cosas buenas para las mujeres, recuperamos muchos derechos, libertades civiles, pero no hemos recuperado el principal derecho a ser madres, fíjate que solo tenemos tres meses posteriores al parto para estar con nuestro hijo, cuando nuestro hijo necesita mínimo los 36 primeros meses, en realidad lo ideal es del nacimiento a los 6 años. Total. Cristina, ¿dónde la gente puede entonces conseguir tu libro? Bueno, este libro lo pueden conseguir en Amazon.com, y en Papel y Kindle también lo pueden bajar. Ok. Así que... Además que este no es tu primer libro. No, no, este es el segundo en Estados Unidos, y el cuarto, en realidad en total, porque los dos primeros los publiqué en el año 84 y 86 en Argentina, cuando todavía no había internet. Imagínate. Hablando de esto. ¿Sientes que sí es posible un cambio? Sí, yo lo siento. Sí se va a dar. Sí se va a dar, sí se va a dar, porque cada vez que hablo con las mujeres, como en el caso tuyo, encuentro una gran repercusión. Encuentro que esto es lo... en el feminismo decía que la mujer estaba encerrada en el hogar lavando y planchando, y que ese era el problema que no tenía nombre. El problema que no tiene nombre ahora es ese, y que lo sacamos a la luz y las mujeres se hacen eco de ello. Así es. Hay que estar con los hijos. Cristina, tú sabes que también estamos en la Semana Nacional de la Salud Femenina, y te voy a contar algo que tengo una notica por aquí, pues tú como mujer y como autora de Madres a Hija. Es una iniciativa coordinada por la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El objetivo es alentar a las mujeres a que hagan de su salud su prioridad. La Semana Nacional de la Salud Femenina también sirve para ayudar a las mujeres a conocer los pasos que pueden tomar para mejorar su vida. ¿Qué pasos pueden tomar para mejorar la salud? Bueno, mejorar la salud física y mental. ¿Qué puede hacer? Visitar a un profesional de la salud para hacerse exámenes médicos y pruebas preventivas con regularidad. Hacer actividad física, importantísimo. Comer alimentos saludables, prestar atención a su salud mental, incluyendo dormir lo suficiente, ojo, y controlar el estrés. Entonces, evitar comportamientos poco saludables como fumar, evitar enviar textos al conducir y no usar el cinturón de seguridad. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Pero creo que un consejo muy importante, Cristina, se nos acaba el tiempo. Sí, cómo no. Te agradezco muchísimo que hayas venido, te deseamos la mayor de la suerte y usted, amigo, amiga, no deje, por favor, de adquirir esta maravillosa guía, este libro estupendo, que lo va a ayudar a tener una mejor relación familiar. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Un placer, gracias a ti. Hacemos otra pausa y al regreso, más invitados aquí en Chic Magazine.